Bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a realizar un nuevo podcast, como venimos realizando todos los meses. Mi nombre es Facundo Balsano, soy miembro del Comité Científico de CONAREC. En el día de hoy vamos a estar charlando, como hacemos todos los meses, con expertos y con miembros de la sociedad sobre diversos temas de la cardiología. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la resucitación cardiopulmonar y prevención de muerte súbita. Hoy me acompañan el doctor Leandro Cosser, miembro del Comité Científico de CONAREC, y el doctor Jorge Bombau, que es obstetra y uno de los máximos impulsores en la Argentina para que se reglamente la Ley 27.159, o más conocida como la Ley de Prevención de Muerte Súbita. Este podcast y muchos otros que hemos realizado pueden verlos en nuestras redes sociales. Le queremos agradecer en el día de hoy al doctor Jorge Bombau. Bienvenido, muchas gracias por darnos la oportunidad de charlar con usted. No, jateaba más. Es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, me alegro de estar en tu espíritu joven interesados y trabajando mucho en un tema tan importante como es la muerte súbita. Bueno, muchas gracias doctor. Le queríamos preguntar en primer lugar cómo fue que llegó a ser uno de los máximos promotores de la resucitación cardiopulmonar en nuestro país. Bueno, todo empezó unos meses, diría un año después de la muerte de mi hijo. Muy brevemente te voy a contar de qué se trata. Mi hijo tenía 14 años cuando falleció, falleció en el año 2014, a causa de un paro cardiorrespiratorio y una muerte súbita. Él estaba haciendo una actividad física en el club, en un club muy importante de acá de la ciudad de Buenos Aires y estaba con el colegio. Era una actividad escolar y estaba haciendo lo que se llama un cross-cut, que es una carrera a terreno abierto donde tiene que sortear distintas dificultades. Beltrán era un chico sano, totalmente sano, asintomático, nunca tenía absolutamente nada desde el punto de vista cardiológico. Lo que sí tenía era un cuadro leve de asma bronquial. Alguna alergia leve de asma bronquial, que estaba bajo tratamiento, bajo cuidado médico y no tenía ningún impedimento para hacer ninguna actividad. Tal es así que además él jugaba al fútbol, jugaba al tenis en este club que te mencioné. Entonces como antecedentes cardiológicos eran inexistentes. Además él tenía los estudios pertinentes y bueno, un día sucedió lo que ningún padre quiere que suceda, que es después de haber terminado la carrera, se sentó en su lugar después de la llegada, en un banquito que estaba detrás de la posta de llegada. Esto no estaban solos los chicos, había profesores de educación física, había médica en el club, había una serie, había desfibrilladores en el club, había 200, 400, 500 personas, porque era una actividad escolar, pero no del año de él, sino de todo el colegio. Sí, había una multitud de personas. Y bueno, después de haber llegado a la meta, como te dije, se sentó en su sillita, tomó unos sorbos de agua y se cayó. Cerró los ojos para nunca más volver a abrirlos. Eso es la historia de mi hijo, contada en forma muy resumidamente. Y bueno, después de un tiempo, de salir de esta gran sorpresa, de esta gran tristeza, de esta gran decepción de la vida, como le llamo yo, empecé a averiguar, ¿no? Porque pasó, es decir, yo sabía todo, porque había, yo inmediatamente en el, después de todo eso, yo vi lo desfibrillador, es decir, el momento que estaba mi hijo tirado en el pillo, ya fallecido, yo fui a hablar al consultorio médico, y vi lo desfibrillador. Entonces, ahí empecé a pensar cómo es que pasó lo que pasó, ¿no? Entonces empecé a leer mucha bibliografía, me empecé a juntar, empecé a rogar por las redes sociales, amistades de gente conocida, a ayudar, a ver en qué manera yo podía evitar que otras personas pasaran por lo mismo que pasé yo. Esto pasó, comencé todo esto más o menos a los, al año, a los diez meses después del fallecimiento de mi hijo, porque resultó muy, muy traumático. Y me acuerdo, una compañía mía de trabajo, a los tres meses de haber muerto Beltrán, me presentó una nota que había hecho el doctor Escazuzo. El doctor Escazuzo es el jefe de electrofisiología del ICVA, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y había hecho una nota, reportaje en la nación al día siguiente de la muerte de mi hijo, pero yo, por supuesto que no la leí, la leí a los tres, cuatro meses, cuando una compañía mía me acercó la nota. Y siempre, 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 me acuerdo el título de esa nota que ustedes la googlean, la van a encontrar, dice, algo falló en la cadena de supervivencia. Y bueno, entonces, como algo falló, yo sabía, pero como soy médico, sabía muchos de estos temas, pero no en forma muy específica de, 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 de cosas, de normas y de, de cosas que fueron cambiando, de los desfibriladores como son ahora, como eran antes. Entonces, me fui empapando, eh, de información, y bueno, después, a través de las redes sociales, a través de algunas entrevistas que me hicieron los periodistas, por televisión, por radio, eh, fui teniendo seguidores de importancia, conocidos de cierta peso específico, pero nunca, nunca pudimos reglamentarla de, hasta hace dos semanas y media atrás, ¿no? Que fue la noticia, yo luché para la reglamentación, pero no para ahí la cosa, después hay que, eh, afinar algunas cosas de la reglamentación, pero, eh, fue así como llegué. Eh, no quise, en definitiva, eh, solidariamente, que no pasara esto con ninguna otra persona, ningún otro chico, porque, porque me acuerdo que decía Casuso en su nota, decía que la posibilidad de sobrevida, si se hacen las cosas bien, en un chico de catorce años, que es la edad que tenía mi hijo, las posibilidades de sobrevida son del ciento por ciento. Es decir, no se comprende por qué un corazón que se detiene a los catorce, en un chico de catorce años, no puede empezar a bombear de vuelta, ¿no? Eso fue el resumen como, como llegué, ¿no? La verdad, doctor, que, eh, a raíz es, resulta muy fuerte como, a raíz de un evento trágico, reunió tanta fuerza para, eh, llevar a una acción, digamos, que, que llega a ayudar a toda la comunidad, digamos, y que después desemboca en todo lo que es el, la reglamentación de esta nueva ley. Entonces, eh, para entrar en tema, le quería preguntar, especialmente para, para todos los residentes, para la comunidad médica, e inclusive para las, las personas, digamos, que no médicas, que lleguen a escuchar, ojalá que llegue lo más lejos posible este, este podcast, ¿en qué consiste esta nueva ley que está reglamentada? Porque mucha gente la conoce como la ley del RCP, conocen el número, escuchan una nota, pero, ¿en qué, qué se logra? ¿Qué es lo que, lo que está escrito en esta ley? Esta ley, eh, fue promulgada, en el 2015, por unanimidad, en ambas cámaras de diputados, y en ambas cámaras de senadores. Porque es una ley, como yo digo, del buen samaritano, es una ley que corta, transversalmente, cualquier ideología política. No es una ley contra, económica, una ley que tenga que ver con, eh, cultura, una ley que tenga que ver con una reforma de cualquier poder, o nada. Es una ley que corta, transversalmente, cualquier ideología política, porque es una ley solidaria. La ley 27.159 fue, fue, eh, sancionada, como te dije, y tiene varios puntos, eh, que son importantes. No vamos a nombrar todos los puntos que tiene, porque eso, a medida que se va reglamentando, se va a ir, eh, viendo cómo se adapta a la realidad actual de la Argentina. Pero uno de los puntos, y el punto más importante que tiene para mí, hay dos puntos importantes para mí. Uno de los puntos es que, eh, en consenso, eh, este lunes, en el Ministerio de Salud, hemos llegado a la conclusión de que, de ahora en más, los lugares que tengan, para, eh, gente capacitada para hacer el RCP, defibriladores, y utilización de, y sepa hacer los, eh, la, 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 utilizar los DEAS, van a llamarse lugares cardioasistidos. Nunca más se van a tratar de emplear la, la palabra cardioprotegidos, o con cardioprotección. cardio asistidos ¿por qué? porque la finalidad de la RCP y de la utilización de los DEAS es aplicar los protocolos como corresponden ¿no? no vamos a tener éxito en si aplicamos correctamente los primeros tres pasos de la cadena de supervivencia que es RCP, llamar a ese servicio de emergencia, RCP de calidad y utilizar los desfibriladores en el ciento por ciento de los casos pero si, si hacemos las cosas bien, tenemos un porcentaje de sesenta, setenta por ciento que esos pacientes lleguen vivos al hospital hablando de adultos y casi un cien por ciento en niños y adolescentes entonces el primer lugar donde haya flujo de al menos mil personas por día haciendo excepciones como las comisarías a unas reparticiones públicas que están lejos o privadas que están lejos donde haya un flujo de mil personas por día debe ser un área debe tener un área cardioasistida con esos tres elementos que te mencioné la posibilidad de comunicarse con un servicio de emergencia RCP que sepa hacer RCP de calidad se llama el coordinador y que tenga un DEA para hacer la desfibrilación precoce y el otro punto muy interesante de esta ley que a mí me gusta y da el empuje a la ley es que cualquiera que actúa de buena fe para salvar a una vida no va a tener ningún tipo de consecuencias legales desde el punto administrativo desde el punto de vista penal y desde el punto de vista civil eso le da el sentido a la solidaridad es decir cuanto más gente se puede porque hay gente de todo tipo conocemos como es no quiero hacer tal cosa porque quizás me da en lío y la ley expresamente te exime de responsabilidad civil penal y administrativa si vos actuas de acuerdo a la ley de Wells Amarillo esos son los dos puntos más importantes para mí para que la gente sepa tiene 16 puntos de ley o 15 no me acuerdo cuánto será pero esos dos puntos son los más importantes hablar de multas económicas en este momento hablar de otras cosas no vale la pena que la gente se va viendo y se van enterando a medida que se reglamente la ley pero lo más importante es tener lugares cardio asistidos y que nadie se va a salir perjudicado si cumple con la ley esta de buen samaritano perfecto y una consulta doctor usted cual cree que son las claves para que se pueda implementar la ley como estamos haciendo ahora por un lado el tema de la publicidad y de poder charlar un poco y hacer evidente estos puntos de la ley como son por ejemplo que no no tendrá no se le podrá dar culpa o no tendrá ninguna consecuencia aquel que se acerque a ayudar por este miedo a no me meto para no meterme en problemas cuál cree que son las otras claves importantes para que se pueda implementar esta ley en nuestro país dos claves en primer lugar el lunes este que pasó hoy es miércoles hace dos días atrás se hizo en el ministerio de salud de la nación un acto por el cual se larga el registro nacional de desfibriladores es decir el estado argentino después te voy a contar una cosa que me pareció excelente que independientemente del gobierno que esté esto fue va a tratar de ser declarado como una una cuestión de estado independientemente del gobierno que esté entonces esto es un proceso muy largo y muy difícil entonces el primer paso que va a hacer el ministerio es abrir el registro nacional de desfibriladores es decir que todas las entidades públicas y privadas que tengan un DEA se registren ahí para cumplimentar la ley primero esto va a llevar un tiempo simultáneamente se va a hacer lo que se llama la constancia de que ese lugar que tiene ese DEA que se inscribió sea un lugar cardioasistido va a haber auditoría sobre los lugares cardioasistidos y cardioasistidos no significa tener un desfibrilador ahí colgado en la pared y nada más sino esta segunda etapa es auditar a través de las sociedades científicas y estos lugares que tienen DEA simultáneamente por eso te digo que es un proceso un largo simultáneamente va a haber un registro nacional de instructores es decir todos aquellos médicos paramédicos enfermeras van a estar va a crearse en el ministerio un registro de todas esas personas como rescatadores y que puedan dar cursos de RCP porque yo puedo ser un tipo que no tiene nada y poner acá se dictan cursos de RCP ideas como existe entonces las sociedades científicas argentinas la FAC la Sociedad Argentina Cardiología la Anestesia y miles otras instituciones más que no recuerdo Fundación Cardiológica y muchas otras van a ser los reclutadores de eso es decir el ministerio no va a tener que decir bueno este grupo de personas en la localidad de tal lugar están capacitadas el círculo médico local o la sociedad científica local a través de sus representantes van a ser los veedores y los controladores de que estén certificados los los instructores y por último la otra etapa que me parece muy importante es crear una como tiene que no sé si estará en mi Argentina o en qué lugar estará que es la geolocalización de los de los lugares cardioasistidos vos estás en la calle bajás una te encontrás con una muerte sub o sabes porque la población va a estar concientizada con como propaganda teóricamente de una muerte subida sabes dónde hay en la calle por ahí no hay pero sabes que por ahí a tres a treinta metros acá ya tengo un gimnasio un sport club acá enfrente a lo mejor tengo un cargo de un DEA y puedo ir a buscarlo entonces eso sería eso es lo que está en la cabeza de las autoridades y en mi cabeza también pero para lograr todo esto indudablemente que no es de un día para el otro ni tampoco de un año para el otro va a llevar mucho tiempo por eso en el Consejo Federal de Salud que se hizo ayer todas las provincias se van a adherir y le van a poner como dije yo la onda independientemente de que esté porque esto es una cosa que se entiende que es solidario entonces no habría ningún motivo por el cual no se no se implemente en todos lados pero va a llevar tiempo va a llevar tiempo por todas estas cosas que yo te mencioné pero es bueno que también ya se esté armando también la cadena de cómo organizar todo y poner también desde nuestra parte como médicos la parte de educadores también o de solidaridad hacia la sociedad y devolver un poco de todo lo que aprendimos también en la facultad cada uno y devolverlo a la sociedad para poder bajar la tasa de muertes súbitas que son eventos que la verdad no tendrían que suceder claro ahí te mandé un video hace un ratito que pusimos en Twitter bueno que pasó algo que tuve que borrarlo pero la viste la chica vos a Manuela la viste vos y eso y una muerte súbita 10 metros después de haber transcurrido traspasado la línea de llegada hizo una muerte súbita cayó enfrente donde estaba un puesto de la Cruz Roja Argentina se acercó un médico hizo la reanimación de calidad igual que el caso del jugador este que hablamos hoy día de la Eurocopa de Ericsson y bueno a poquito se va a ir implementando lo más importante que todo me parece que también es la concientización de la sociedad estos podcast estos Twitter levantar en Instagram en Facebook hasta en Twitter en TikTok en cualquier lado yo creo que la gente va entendiendo que la muerte súbita antes por ahí no estaba tan en boga el tema como está ahora como se como se como se metió en los últimos cuatro o cinco años antes no se hablaba prácticamente de RCP ideas muy poca la sociedad no hablaba ahora por lo menos hay gente no médica que alguna vez escuché que por primera vez empieza a saber lo que es la reanimación cardiopulmonar te voy a contar una cosa yo trabajaba en el centro en el subte me hice trabajaba en San Martín y Corrientes y tenía que tomar el subte para llegar ahí y una vez cuando estaba hace tres años atrás dos años atrás hice una encuesta por mi cuenta y le preguntaba a cualquiera en el subte si sabían lo que era un paparicolado y una colposcopía dice cien pacientes ciento y pico pacientes pero de poquito yo solito y por supuesto que el 99% respondió que sabía lo que era un paparicolado y una colposcopía simultáneamente a la misma persona le preguntaba si conocía lo que era un desfibrilador o un DEA 30% 20% ese es el coso que ponen en la película ahora creo que eso va va a ir aumentando es una encuesta que hice de loco que soy pero se me ocurrió hacerle bueno para tener una idea de qué pensaba la gente y qué sé yo y bueno ahora creo que estamos subiendo en cuanto a la concientización como Tita Merelo Tita Merelo es una vieja que ustedes a lo mejor escucharon hablar alguna vez que siempre hablaba del Papa Nicolau y colposcopía para las mujeres bueno acá lo mismo yo trato de hablar de RCP ideas para la gente y todos tenemos que hacerlo no yo solo sino vos también y ustedes también la verdad doctor que un proyecto tan grande como este es obvio como dijo usted que va a tomar un tiempo largo hasta que pueda llegar a todas las a todos los objetivos que se plantean y usted ya nombró algunos algunas de las dificultades que una de las piedras que vamos a tener en el camino para poder implementar la ley pero le queríamos preguntar puntualmente más allá de lo compleja que es la ley del territorio argentino lo grande que es y demás ¿cuáles cree usted que van a ser las barreras más grandes que vamos a tener para llegar a este objetivo de que la ley esté completamente aplicada y que todo el país esté yo creo que una que hay que superarla una de las barreras que hay que superar yo creo que es el compromiso solidario la sociedad argentina está pasando por un mal momento en lo político en lo económico social y todo eso entonces una de las barreras que vamos a tener que superar es de los grandes engendredores de los grandes participantes que pueden llevar adelante la 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 puesta en marzo de esta ley como lo hemos descrito son son las sociedades científicas son asociadas y tengo temor de que por razones ajenas a nuestra voluntad es decir la gente por ahí no quiere invertir tiempo o una sociedad o no quiere invertir tanto tiempo en algo que no les reditúe porque es difícil mantener la sociedad ustedes lo saben muy bien o cualquier actor que no pueda sostener la 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 continuidad de la aplicación de esta ley por razones ajenas a la solidaridad porque siempre hay un tema político que lo aplasta hay un tema económico que lo aplasta hay un tema social que lo aplasta etc etc tal es así te voy a dar un ejemplo muy muy estúpido pero pasó esto ustedes saben por qué las mujeres en Estados Unidos reciben menos RCP que los hombres en la calle porque una mujer la tenés que sacar le tenés que destapar el pecho entonces está tan metido en la cabeza los norteamericanos que eso puede ser considerado como una actuación indecorosa hacia la mujer entonces los tipos las personas no se quieren meter mucho con mujeres se meten mucho mucho menos con mujeres que hacen una muerte sub menos con una mujer que hacen una muerte subida que con hombres porque con las mujeres puede haber este tipo de problemas y yo creo que haciendo la comparación tengo el temor de que por otros motivos que no son estrictamente estos por otros motivos económicos políticos y todo esto haya calgamos en la volteada de que esta ley solidaria se tome como una ley de tal gobierno como una ley que lleva tanta guita o como que no podemos invertir en tanto cuando sale lo mismo que un perfil del foro celular de alta gama estoy preocupado por la solidaridad de la gente ojalá que seamos una sociedad en el futuro mucho más solidaria de lo que somos ahora perfecto y continuando un poco en este camino ¿qué rol cree usted que cumple la educación en nuestro país para que se pueda implementar esta ley? ¿cuál es el valor que le da a la educación en las escuelas en distintos lugares como para poder implementarla? una cosa esta ley la 2759 está bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación hay otra ley de la 26835 que es la enseñanza de RCP en las escuelas que está bajo la órbita del Ministerio de Educación no del Ministerio de Salud entonces esta ley la 26835 es una ley que está en funcionamiento está reglamentada y no se cumple entonces los engendredores los generadores de conocimiento muchas veces en la familia son los chicos que vienen del colegio mamá aprendí qué sé yo tal cosa papá aprendí tal cosa cuando estén en cuarto o quinto año porque se dan en los cursos superiores habitualmente en los pocos colegios que se dio y se dan los cursos superiores mamá aprendí hoy el tema de RCP ¿sabías algo de esto? no hijo contame y los chicos propagan mucho las noticias y aparte bueno la educación es a través de la educación fundamentalmente y por supuesto a través de las sociedades científicas y lo que podemos hacer nosotros a través de las redes sociales ¿no? los medios también tienen una importancia un lugar importante en esto y le están dando buena cobertura últimamente doctor ¿y cómo es? a nivel de nuestro todo esto es algo que se viene impulsando en nuestro país pero es bien sabido que es un problema global digamos entonces este problema de RCP debe estar presente en muchos países de Sudamérica capaz que en algunos de Europa o en Estados Unidos esté más desarrollado así que le quería preguntar ¿qué país tomaría usted como modelo de un una buena de un buen sistema digamos que tenga RCP ¿a qué país le tenemos que copiar? si vos me decís eso yo te digo Dinamarca pero no tenemos la sociedad que tiene Dinamarca Dinamarca tiene los DEAS hasta colgados por los de los semáforos ¿viste? y salen los chicos de la secundaria le dan el curso de RCP IDEA no es el curso de RCP IDEA que le dan como materia obligatoria que aprendan RCP IDEA como si fuera y lo califico como si fuera una clase que yo poné de matemáticas o aprobás o no aprobás entonces desde que en Suecia hay un estudio que se hizo donde no me acuerdo el año pero ponerle el 2003 se hizo la obligatoriedad de que la enseñanza de RCP fue una materia del colegio de la secundaria inmediatamente pasaron 5 o 6 años y se vio que en Suecia la asistencia de muchos pacientes de muchas personas que tenían una muerte súbita en la calle fueron asistidos en un porcentaje mucho muy superior a lo que sucedió antes cuando no se enseñaba en el colegio es el famoso estudio sueco y aparte se vio ahí es donde sacaron del protocolo también el boca a boca porque no había ninguna no había ninguna diferencia en cuanto a sobrevida para que una persona no instruida en RCP no formada no un capacitador profesional no había grandes diferencias entre aquellos que realizaban RCP solo y aquellos que realizaban RCP con el método boca a boca que ya no se utiliza más entonces ¿qué país quiero? yo quiero un país educado como pasó en Suecia como pasa en Dinamarca y como pasa en algunos estados de Estados Unidos porque si Estados Unidos tiene en serio que es un estado federal y cada estado y que es un país federal y cada estado tiene leyes muy fuertes y hay estados Massachusetts Texas por ejemplo no me acuerdo que otros Ohio que obligan a los chicos a aprender el RCP como materia de para para tener el título de secundaria perfecto ojalá algún día podamos llegar a ser también un ejemplo y creo que vamos por ese camino con esta ley y estamos con mucho entusiasmo también desde el lado de la de la cardiología como para cerrar un poco le queríamos preguntar qué mensaje le daría a los residentes de nuestro país con respecto a la importancia de difundir la reanimación cardiopulmonar hacia toda la sociedad qué importancia tenemos los residentes y para mí la importancia que tienen es que como sociedad científica se formen que sepan bien las normas porque el otro vez y disculpame que lo diga no estuve en un congreso así virtual durante la pandemia de una sociedad X de cardiología del país y había muchos cardiólogos y te lo voy a decir con el dolor que no sabían mucho del tema de las oleas no sé si me querés decir y hay muchos médicos que no saben nada o poco entonces lo primero que yo creo que es una respuesta muy honesta que voy a decir lo primero que creo que pueden hacer ustedes es involucrarse como sociedad para que todos los miembros o toda la gente que ustedes puedan llegar especialmente a los más a los que están más lejos de los centros educativos que realmente sepan lo que quieren transmitir que sepan manejar un DEA que sepan qué características tiene la RCP de calidad por qué hay que hacer de 100 a 120 compresiones por minuto y por qué hay que dejar descomprimir el tórax para que se reexpandan los pulmones y toda la teoría de la RCP de calidad y la utilización de los desfibriladores aprendan 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 para que después ese conocimiento sólido sí se lo pueden transmitir a los clubes de barrio a cualquier lugar a los congresos hagan trabajos formación ustedes son muy jóvenes y tienen toda la vida por delante para aprender muchas cosas entonces el consejo que le doy es que salgan a gritar que RCP IDEAS salvan vidas pero para salir a gritar esto tenemos que saber bien y formarnos bien en RCP IDEAS que quizás sea la actividad médica de las más solidarias que pueda haber intentar salvar una vida muchísimas gracias doctor nuevamente por todos sus mensajes todo lo que nos dejó en esta charla y sobre todo muchas gracias por su esfuerzo durante todos estos años para que se reglamente la ley y su compromiso para transformar como dijo Leandro el dolor en ayuda a los demás en solidaridad esperemos que este año que aprovecho para decirlo que volvemos a la presencialidad que vamos a realizar el congreso en Mar del Plata en diciembre podamos también dentro de todo lo que queremos transmitir de todos los conocimientos y las charlas que vamos a transmitir poder transmitir fuertemente sobre la resucitación cardiopulmonar la cadena de vida y la importancia que tiene para salvar a Música habla un poco de la ley también ahí es donde cuanto más cardiólogos y cuanto más porque este es un tema médico y dentro de la medicina todos los médicos desde el dermatólogo cardiólogo neurólogo todo el mundo tiene que saber esto y vos a veces en la facultad se enseña cuentagotas yo fui a hablar con el rector de la UBA del decano de la de la facultad de medicina y lo hacen como la enseñanza no sé si está igual vigente todavía como él me lo explicó se hace en la oficina en la oficina virtual de la facultad la enseñanza cuando la enseñanza RCP idea tenía que ser en una materia qué sé yo de cardiología o de clínica médica o de cualquier otra tiene que estar específicamente y no sé y pasa lo mismo en todas las facultades del país en la plata pasa mucho si los médicos mismos no no estoy hablando de los cardiólogos pero si los mismos médicos no sabemos tanto de esto de un tema tan importante si no nos enseñan este tema desde el primer año hasta el último año hay mucho para aprender en medicina sé lo sé pero es un tema que no es tan difícil no es tan largo tampoco es una materia cortita digamos tal cual bueno muchas gracias nuevamente gracias por compartir este momento con nosotros e invitamos a todos a ver este podcast a compartirlo para que llegue a toda la sociedad y a ver el resto de los podcasts que tenemos previamente con expertos y con miembros de la sociedad y los esperamos a todos también en Mar del Plata para el Congreso de Residentes bueno mucha suerte y gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias de nada hasta luego hasta luego ¡Gracias!